pues vamos con una rutina rápida de maquillaje con pocos productos hay algunos que muchas de vosotros lo podréis saltar entonces bueno pues diré cuál seguramente os podréis saltar uno de los que si ya nos saltamos del tirón son los labiales a que sí para una rutina rápida en plan de que tienes que ir a algún lado rapidito yo no sé tú pero yo no me pongo labial que tengo mi tapabocas y mi bosa para ponértelo y encima la mascarilla y poder tener tus labios maquillados sin que termine esto que parece que te has comido un bocadillo de atún con tomate o de chorizo ahí a la brasa sabes por ejemplo si llevas un labial rojo bueno pues para una rutina rápida pues no yo lo que llevo siempre es bálsamos labiales que utilizo el de body shop pero si voy a salir a la calle y tal pues suelo utilizar de día uno que tenga factor de protección porque aunque esté debajo de la mascarilla pero yo me echo factor de protección por todos lados tengo la rutina hecha mañanera sin factor de protección porque ahora mismo no iba a salir a la calle o sea no voy a salir a la calle y la crema que he utilizado tiene un poquito de factor de protección con lo cual ese salto lo he podido dar bueno pues vamos con la rutina rápida lo primero que voy a hacer es aplicarme una base de maquillaje pero aquí podríamos sustituir la base de maquillaje por una bebé cream con color por ejemplo y así saltarnos algún que otro paso por ejemplo también la rutina no como para cortar también lo que es el tema rutina yo voy a utilizar esta base de bichy que me gusta un montón es la mineral blend tiene el agua famosísima de bichy el agua mineral de bichy con todas sus propiedades entonces es una base de maquillaje que nos va a ayudar a hidratarnos la piel cosa que yo necesito aunque aún teniendo la piel grasa necesito mucha hidratación de hecho las pieles grasas tienden a deshidratarse entonces pues bueno me gusta porque tiene una cobertura muy ligera y te hace un efecto pues como que no están maquillada es bastante ligerita el tono es muy clarito pero después con otro producto si quiero subirlo un poquito más de pues de color lo puedo subir aunque ahí tiene un poquito más de cobertura es verdad que a lo largo del día se pierde un poquito pero muy poco tengo medio rostro hecho como veis unifica muy bien el tono de la piel aún se sigue viendo imperfecciones pero después podemos corregirla con el corrector si tenéis poca ojera pues la misma base aplicada aquí como es tan hidratante pues os puede servir como corrector a mí se me quedaría corta porque mi ojera es bastante oscura entonces yo sí que necesito ese pero podría tranquilamente si tienes poca ojera con esto ya encima ya digo que te aporta hidratación y con esto ya ya tendría aplicada la BB cream o base de maquillaje y ya digo si tienes pocas manchas y pocas ojeras con esto tendrías más que suficiente yo como tengo bastante ojera a mí ya digo que se me queda corto a lo mejor por las luces no lo ves bien pero yo creo que aquí de cerca se me sigue notando las ojeras con lo cual la mirada la de tener muy cansada y ahora con esto de llevar mascarilla pues esta parte de aquí la tenemos que tener perfecta y si se nos ve una mirada apagada y encima con gafas la mascarilla como que se potencia más y se nos va a ver mucho más apagada así que yo voy a utilizar el borrador de maybelline este lo tengo que utilizar con cuidado porque aunque es muy cubriente vale es muy potente pero a mí me remarca muchísimo los pliegues vale las arruguitas que tengo entonces lo utilizo con pincel deposito primero el producto sobre todo donde más ojera tengo que es este primer trocito de aquí esta primera parte de aquí de la ojera y con lo que me sobre sigo y después unificó con el resto de del maquillaje que no me salía para que no se vea demasiado el corte yo creo que ahí podéis notar que tengo más luz aquí que aquí lo digo en todos mis vídeos ni soy maquilladora ni soy estetician creo que queda evidencia que no lo soy ni pretendo serlo vale yo os enseño como me lo hago yo y los trucos que me funcionan a mí por si alguna de vosotras funciona soy como se suele decir amateur y mi vecina de arriba arrastrando muebles como todos los días yo no he visto una persona que arrastre más los muebles y con el poquito que me queda perdón por el de ok pero con el poquito que me queda si a lo mejor tengo ese día demasiado demasiada ojera pues aplico el resto a toquecitos así y si veo que me queda demasiada diferencia pues difumir también dependiendo el tipo de ojera que tenga esto te podrá venir bien o no si tienes una ojera muy hundida vale por el filito de esa hondonada por decirlo de alguna forma sólo por el filito con un pincelito así biselado por ejemplo vale pues aplicar justo en la en el filito vale un corrector más clarito y lo difuminas bien sin expandirlo demasiado sólo por la línea y visualmente va a hacer que esa línea no se note tanto y no se note que tienes tan hundida para adentro la ojera al igual que si tienes ojeras prominentes vale unas bolsas pues también puede servir los trucos de utilizar diferentes tonos de correctores para hacer visiblemente menos notable esa diferencia de volumen en la zona si tú no tienes tantas ojeras pues no tendrías por qué aplicarte este producto y esto te lo saltarías que tienen manchitas pues por ejemplo yo quiero difuminar un poco más mi mancha de aquí pues con lo que me ha sobrado del corrector daría un poquito yo que tengo muy marcado esto de aquí pues le doy un toque de luz que es lo que os decía antes de jugar con los diferentes estos tonos toques va decir y le doy un poquito para darle que si no pues mira mojo así un poquito esto y le doy así como nos vamos a poner mascarilla vale esta parte de aquí pues me la saltaría pero como voy a grabar pues os lo enseño para que veáis lo del juego de utilizar diferentes tonos cómo funciona y por si tenéis a lo mejor alguna manchita por aquí pues igual que yo he hecho aquí oye a lo mejor tú la mancha la tienes aquí o la tienes aquí vale para que podáis ver entonces pues ya digo que o bien cogiendo un poquito más de corrector o si la bebe cream o base de maquillaje que utilices es modulable puedes utilizar un poquito de esa base y darle en las zonas que quieres difuminar el granito de aquí pues lo mismo le doy un poquito os recomiendo un montón para este tipo de cosas tener un set que no voy a hacer mucho capi en este vale pero es un trío de es un trío que ya está súper gasta y de hecho esta marca ya no existe de sombras para hacerse las cejas si no eres mañosas como yo para el tema cejas te viene muy bien porque por ejemplo trae su pincelito y tú haces a ver cómo lo hago para enseñar tú haces así lo estoy haciendo sin gafas y un poquito alejado y no estoy viendo un pimiento vamos y ya más o menos tendrías la ceja medianamente que sea la diferencia y es así de rápido mejor hecho vale no como yo creo que una me la he hecho más gorda que otra pues nada más o menos tendríamos la ceja ya digo que yo en las cejas soy pésima pero este producto nos va a venir también bien porque nos vamos a hacer un pequeño delineado sin rabillo porque a mí el rabillo no me sale y yo no me voy a llevar sofocón de intentar cerrar ellos cuando no me sale otro producto que os recomiendo un montón y que mientras esté hablando lo estoy limpiando porque es de los que le pones un dedito y parece que tiene más mugre que si hubiera estado bajo tierra mil años y os recomiendo mucho porque es muy versátil son los polvos de sol de mercadona creo que en el vídeo que os hice hace tiempo sobre estos polvos sobre un maquillaje así también rápido creo que utilizaba esto si no me equivoco para sombra para colorete para contornos como tiene dos tonos podemos utilizar como sombrita de ojo y como colorete todo junto para darle un toque de color a la piel si a lo mejor la BB cream te queda muy clarita pues con esto le puedes subir un poquito el tono yo voy a utilizar el tono más oscuro para un poco así como como a modo de contorno y colorete a la vez y con lo que me sobra pues le doy un poquito al filito aquí y ya esto es otra cosa ya digo que quedan muy bonito muy bonito utilizar el mismo tono en tema colorete que en ojos muy bonito queda como todo muy uniforme pero yo hoy os quiero enseñar por hacerlo diferente esta sombra en crema es color tattoo 24 horas by estudio en este caso es el tono marroncito vale puedes hacerlo bien con el dedito depositas el producto sobre el pálpado móvil y con una brochita difuminar los bordes para que no quede pues ahí el parchón ¿no? y en este caso me lo voy a subir un poquito porque como tengo el párpado encapotado y caído pues para que se note algo ¿qué me decís? simple ¿verdad? por cierto con el mismo dedito también te la puedes difuminar ¿vale? pero a mí me gusta más con brochita esto va mejorando ¿verdad? con un pincelito así de estos para hacer rabillo y demás vamos a coger la sombra más 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 oscura del trío de sombras de sombras para las cejas ¿vale? y vamos a hacernos el filito de las pestañas ¿vale? el filito de las pestañas ya digo si tú eres mañosa y te puedes hacer rabillo te lo puedes hacer con este producto ¿ok? ¿no eres mañosa? pues como yo solo el filito de las pestañas para darle un toque más de intensidad y bueno voy a hacer algo que muchos dicen no se hace claro no se hace en un párpado que no esté así caído como el mío imposible no hacerlo si tienes el párpado así tan caído porque es que te tienes que levantar el párpado para poder hacértelo o sea yo me hago así y necesito estirarlo un poquito porque mi párpado ya es 10-1 ¿eh? ya es 10-1 no muy viejo 1 del todo pero mi párpado es viejo 1 con lo cual empieza hasta arrugaete ¿vale? y caedete entonces me lo tengo que estirar un poquito así que no os asustéis que esto en un párpado joven pues no no tienes por qué hacerlo pero en un párpado así como el mío que ya empieza a arrugarse un poquito y ahí está un burruñado sí puedes simplemente depositar el producto y después arrastras un poquito ¿veis la diferencia? es que yo creo que la diferencia se nota un montón porque te abre un poquito más la mirada pero no hagáis el trazo demasiado grueso si tenéis el párpado encapotado porque entonces ya solo se os va a ver eso negro ahí y se os va a ver el ojo o sea el párpado como más caído todavía ya digo en mi caso me tengo que estirar un poquito y aparte al cerrar tengo que estirar las cejas para arriba ¿vale? para que se me expanda bien porque las cosas como son y ahora le voy a dar un toquecito con la sombra o la brocha manchada de sombra por si me hubiera hecho el rabillo demasiado o sea el rabillo perdón la línea demasiado gruesa para que no me coma mucho la sombra porque quiero que le dé un toque nada más no quiero que se me quede todo el párpado negro para limpiar el ojo un poco y ya lo que nos queda máscara de pestaña esta máscara de pestaña de Shein me encanta que por cierto os he dicho máscara de pestaña no os he dicho igual estoy usando estoy usando la Magic Nation creo que se dice así de Shein que os enseñé en el vídeo probando maquillaje de Shein os lo recomiendo y esto os pasa alguna que os mancháis la nariz yo siempre o casi siempre dejadme en comentario por dios para que no me sienta yo aquí la única torpona del mundo si os mancháis la nariz como veis no utilizo nunca rizador de pestañas porque creo que mis pestañas tienen bastante curvatura que a lo mejor con el rizador queda bastante mejor pero bueno esto es otra cosa ¿no? y ahora tu mascarilla y vamos nos vamos ya está así de sencillo ya digo que para algo así rapidito el trío de sombra se puede sustituir por el lápiz que tú utilices para la ceja ¿vale? el mismo lápiz que utilices para la ceja te haces el delineado entonces sería producto de ceja el que te dé la gana máscara de pestaña base de maquillaje esto sería opcional porque lo que sí siempre sería es los polvos de sol porque te puede servir como ya digo para darle un toque de color a todo el rostro si la base o la de becrim te queda clara como contorno y colorete a la vez y como sombra entonces con estos cuatro productos tendríamos un maquillaje y estos dos serían opcionales que sería el corrector y la sombrita en crema o sea cuatro productos son cuatro productos y como habéis visto de parecer una muerta viviente a tener bonita cara y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado que te haya servido y te haya dado algún que otro tip truco no sé idea que te sirva que yo lo que quiero que mis vídeos os sirvan y sobre todo sobre todo que os entretengan y como digo siempre hasta aquí el vídeo de hoy que espero que hayas pasado una feliz mañana tarde o noche según cuando lo veas y muchos besotes coquetos chao chau chau